Ya llegué y pues como la ven The Neighborhood sigue impresionándonos Ya subió una foto, bueno dos fotos nuevas en las que, mmm, artísimos Entonces pues mira, vamos a intentar hacer un maquillaje recreando las flamitas de su foto Y esperemos que también esta rola que saquen también sea de que arte Y pues vamos a intentar hacer esto ya La neta no tengo mucho que platicarles mientras me maquillo Así que vamos a ver que es lo que sale de que, de que ahorita Vamos a ponernos la basecita, ya saben que me cago usar base pero pues ni modo Si no, pues no va a pegar este maquillaje Me puse la base en putaísima por cierto, así con cero ganas de ponérmela Y ahora voy a empezar a ponerme el corrector Ya que tenemos acá, este, las donitas en los ojos Vamos a ponernos un, pues hacernos la ceja, yo no sé Pues yo me la hago de, 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 de acá con sombra porque no tengo gel para las cejas ¿Qué onda, amigos? ¿Les gustó la canción de Cherry Flavor? Está bien bonita Yo ya me impedé y ya la escuché acá, raro Otro pedo Conseguimos a hacer la sombra Que la sombra, no te creas La sombra, pues va a ser de que una flamita, wey Voy a hacerme las flamas aquí arriba Y una aquí abajo Y la sombra va a ser como Como si fuera, pues una flama, wey No sé, no sé cómo explicarlo Pero pues ahí van a verlo, wey Ok, vamos a empezar poniendo amarillo Como si fuera de que la base, wey ¿Sí me entienden? Ok Y así, ¿saben? O sea Sí, amarillo Y luego de ese amarillo ponemos naranja Van a agarrar de qué naranjita Y se lo van a poner difuminando el amarillo O sea que se ve acá cool Desmadrosa Y luego En esta parte, wey Van a poner rojo, wey El rojo más pinches intenso que tengan, wey Y luego Pues van a hacerse como de que un delineado Acá mamalón, cool O sea, normal, wey Y pues como tengo el párpado caído No lo voy a hacer aquí en cámara, wey Perdón Y así de que quedó, wey O sea, literalmente es un delineado normal Ahora el pedo viene acá arriba con lo que quiero hacer Porque primero quiero ver si me sale Y si no me sale, wey Voy a borrármelo y borrar todo lo anterior Para no quedar como estúpida Y de que payaso Digo de que delineador rojo, ok Podría ser más rojo, wey O sea, si ustedes tienen rojo, perfectísimo Pero yo no tengo rojo Y ahora esto mismo lo vamos a hacer en el mismo ojo Pero para abajo O sea, en vez de que la flama está para arriba Es para abajo Como de que tres, digo cuatro flamitas, wey O sea, de que, miren Así Una chiquita Una grande Y no punteamos porque si no van a aparecer gotas Otra chiquita Ay, no se ve nada Otra chiquita, wey Y Una como que medio chiquita pero no tanto, wey Así de que, así Eso se conecta aquí Al ojo Y esto, pues, te lo rellenas O así me lo dejo, wey Así me veo chida, wey Pero es que esto no se va a ver Porque tengo fleco Pues mira, me voy a agarrar de aquí Así, wey Y Vamos a ver cómo se ve, wey Si no, pues me lo borro Pues la rellene y sí me gustó Cómo quedó Y pues va a ser lo mismo, wey O sea, de que empiezas con Bueno, yo empecé de arriba hacia abajo Puse rojo y luego naranja O sea, más o menos para, pues, que no sea así De que rojo y amarillo, así de putazo Puse naranja y luego ya amarillo Aquí de la misma manera, wey Y pues ya Ahora falta lo demás Ya los que están listos Bueno, me faltan las pestañas postizas, wey Ya me las puse Y Tengo muchos pedos con las pestañas postizas, wey La última vez que grabé No se había olvidado, wey Lo borré porque Háganme cuenta que yo estaba poniéndome las pestañas postizas Ya, ya tenía todo el video, wey Y se me metió el pegamento A los ojos Háganme cuenta que como que me estaba poniéndome las pestañas, wey Y dije Ya, ya, chingue Pero no sé por qué, verga, de la nada me empezó a salir Bueno, me empezó a lagrimir el ojo, wey Y dije, no, pues ni pedo Y luego de la nada, wey La pestaña se me despegó Y luego El pegamento se pegó con la Con mi lágrima, wey O sea, se mezcló, wey O sea, el punto es que Mi ojo, wey Nada más veía puro blanco, wey Porque el pegamento es blanco O sea, me quedé con el ojo pegado Pegado así, pegado y tieso Y de hecho esta la tengo pegada mal Pero es que no me quiero mover este ojo Porque siento, wey, que No sé, se me va a salir o algo así, wey O sea, sí, me los pegué de la verga Pero Más vale Ay, no, es que Culita pero sanita Ya me hice los delineados Bueno O sea, me puse las pestañas, wey Y me extendí el delineado, wey Porque no se veía Y Listo Haciendo que no se me olvida, wey A cerrar el delineador Ya se cayó, wey Sí, wey Así queda, wey Y pues Qué weva editarlo, wey Pero, wey Tiene que salir Se me tiene que quitar la hueva de cuarentena, wey Se ve cool, wey Me gustó Y Eso es todo, amigos A escuchar el arte este viernes, wey Puedanlo conmigo, por favor Tiene que salir de la noche y Gracias por ver el video